Tengo una burrita, tu último modelo Cuando no camina, le arranco los pelos Yo con mi burrita, le doy pa' la loma Y le corto hierba, para que ella... Mi burrita cuando rebona te dice el sí 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 El nombre de mi burra, ella se llama Juan Y yo le busco hierba, tarde y de mañana Ahora mi burrita se apesta poqueta Cuando ve al burro, le hace morisqueta Mi burrita cuando rebona te dice el sí Mi burrita cuando rebona te dice el sí Convíbet, ya no más de pronto Música Ya con mi burrita, yo no sé qué hacer Se me acerca una chica y la quiere morder El son de mi burrita, bailala como quiera Por eso es del ritmo, la burra piquetea Mi burrita cuando rebona te dice el sí Mi burrita cuando rebona te dice el sí Música Música